Bueno, muchísimas gracias. Bueno, el panel, voy a repetir un poquito el título, pero queríamos quedarnos bien con la idea de cómo se llama el panel. Lo llamamos De los movimientos sociales a la gestión pública. ¿Papel de los movimientos sociales? ¿Salto a la política institucional o trabajo al margen? La idea un poco de este panel es poder escuchar la experiencia de distintos movimientos, de distintos lugares y sus reflexiones sobre el tema de haber tenido logros como organizaciones, haberse o no acercado a las estructuras institucionales. Y la pregunta siempre presente de si los movimientos requieren mantenerse un poco al margen para mantener algún nivel de capacidad de presión sobre las estructuras gubernamentales o cómo se articulan con los distintos estamentos del Estado. En el panel, como recién presentaron un poquito a cada una de las personas que van a hablar, pero yo quería nombrarlos nuevamente y decirles los movimientos a los que pertenecen. Tenemos a Elizabeth Santos, de la Fundación Venezolana por el Derecho a la Vivienda, funda Vivienda, obviamente de Venezuela. Y también su organización es miembro de la Alianza Internacional de Habitantes. Y al lado a Bartiria Lima, de la Confederación Nacional de Asociaciones de Moradores de Brasil, que también es miembro de la Alianza Internacional de Habitantes. Está Jaime Reyo, de la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata, del Movimiento Urbano Popular de México. Tenemos un local. Y Adela Zavi, que es el presidente de la Asociación de Habitantes del Moruj de Tunisia, una organización de 30 años de antigüedad. Está acá presente. Vamos a organizar el panel de la siguiente manera. Después de que cada uno de los panelistas de los movimientos presente unos 10 minutos sobre sus experiencias, tenemos acá a Jai Sen, que es Senior Fellow de Desarrollo Internacional de la Universidad de Ottawa en Canadá, que tiene una gran experiencia, una larga experiencia con movimientos urbanos y de vivienda en la India, pero que últimamente se ha dedicado más a la escritura y trabaja escribiendo y publicando reflexiones y trabajos sobre movimientos sociales con muy larga experiencia. Él va a tratar de hacer algunos comentarios a los panelistas y preguntas para que ellos puedan seguir reflexionando. Una de las cosas que quería compartir con ustedes son algunas de las preguntas que pensamos en principio como para organizar este panel, que partía de la idea, del supuesto, de que la sociedad civil o los movimientos como actores no pueden restringirse a ser víctimas o críticas o críticos de las políticas establecidas, sino que a través de las organizaciones y movimientos sociales, directa y proactivamente conciben y hasta cierto punto implementan soluciones independientemente de los aparatos estatales. En distintos temas, tanto de políticas urbanas como uso de suelo, vivienda, protección del medio ambiente y otros temas. Entonces las preguntas más o menos que teníamos pensadas como guías bastante amplias en realidad para que cada uno de los panelistas pueda expresarse y contar un poco la experiencia desde su propio movimiento. ¿Cuál sería el rol más acertado para los movimientos sociales? Si es incorporarse a las políticas institucionales para garantizar la participación en los procesos de toma de decisiones socialmente relevantes o mantener un cierto nivel de autonomía para asegurar ser el contrapeso tanto de lobbies conservadores como de las distintas líneas estatales. Y la pregunta acá era también cuál es la experiencia de cada una de las organizaciones. Por otro lado, si puede la intervención de los movimientos mantenerse realmente crítica y de base cuando establece estas conexiones con los aparatos estatales. ¿Cómo se evita la cooptación en todo caso? Y una pregunta que a mí me interesa particularmente desde mi propio trabajo, mis propias preguntas, es cuál es el estatus de los saberes locales. Siempre tendemos a hacer esta división entre los aparatos estatales, que son los que tienen los conocimientos técnicos o los conocimientos políticos y los movimientos que son los que traen la movilización. Y en realidad una cosa que es muy importante es tener en cuenta todos los conocimientos y los saberes y las técnicas que son producidos desde los movimientos sociales, desde los sectores que son los que participan y los que realmente producen los cambios y los movimientos. Entonces, ¿cómo se relacionan esos dos tipos de conocimientos en el momento en que se conectan unos con otros? Y también otra pregunta, o la última pregunta de curiosidad, también tenía que ver con el caso de organizaciones o movimientos que sí han tenido la capacidad o la posibilidad de participar en procesos institucionales, es cómo se mantienen las tomas de decisiones hacia adentro de los movimientos y se mantienen una cierta autonomía de cada uno de estos movimientos, organizaciones, y cómo mantienen sus propios procesos de toma de decisiones internas. Una de las cosas que estábamos hablando con varios de los panelistas antes de la presentación es que, siquiera por lo menos en casos de América Latina como el de Brasil y el de Venezuela, pero también un poco el de México, nos encontramos en momentos muy particulares de cambios estatales y políticos. Así que la idea era hablar a lo mejor un poco sobre estas experiencias, pero partiendo desde el momento presente, teniendo en cuenta todas las dificultades. Estamos acá tratando de discutir si los movimientos se incorporan o no, o si tienen relación con los distintos estados, y estamos hablando de estados que a lo mejor están en este momento tratando de completamente aplastar cualquier tipo de movilización popular. Entonces, me parece pertinente hablarlo desde la experiencia y el momento en que se está viviendo ahora, por más que sea reflexionar sobre lo que se ha hecho, pero también teniendo en cuenta el momento presente. Entonces, le vamos a dar la palabra, vamos a más o menos controlar unos 10 minutos cada uno, y va a empezar Elizabeth, hablándonos sobre Venezuela. Bueno, buenos días y muchas gracias por la invitación. Yo vengo de Caracas, Venezuela, como bien lo dijo Valeria, de la Fundación Venezolana por el Derecho a la Vivienda. Nosotros venimos de una organización que ya hemos visto que nuestras banderas han sido cumplidas, que es la Red Metropolitana de Inquilinos. Nosotros desde ese espacio construimos una ley que prohíbe los desalojos a nivel nacional. Nosotros tuvimos un trabajo bellísimo de corresponsabilidad entre el Estado venezolano y el movimiento social. Nosotros venimos de un paro petrolero en el 2005, más que todo un paro petrolero y empresarial, que dio pie a mucho del desbalance económico que se está viviendo en nuestro país, muy a pesar o aunado a las medidas coercitivas unilaterales impuestas por el gobierno de Estados Unidos, que ha afectado mucho a la economía de nuestro pueblo. Siguiendo con el tema de nuestro trabajo de base, nosotros construimos una ley, visto que en esa época comenzó una ola de desalojos masivos, también la burbuja inmobiliaria empezó, no solo en Venezuela, en todo el mundo, a hacer estragos y comenzaron a ser desalojados los inquilinos para utilizar las tierras con fines comerciales. Un poco el proceso de gentrificación en algunos de las ciudades, en algunos de los municipios de Caracas, sobre todo el municipio de Baruta. De allí la organización fue haciendo un diagnóstico de por qué se estaba dando esta situación. El proceso de diagnóstico de nuestra organización duró años, fue muy rico porque nos llevó a las soluciones. De allí pues nosotros nos valimos el pacto de los derechos económicos, sociales y culturales de ONU, referente a los desalojos forzosos, y construimos una herramienta jurídica que luego se la enseñamos al presidente, a nuestro presidente Chávez, el comandante Chávez en ese tiempo, y nos dijo, bueno, vamos a trabajar en ello, y nos aceptó este decreto, que nosotros lo habíamos hecho solo en la ciudad de Caracas. La ciudad de Caracas fue decretada ciudad cero desalojos, luego lo hicimos a nivel nacional. El presidente Chávez firmó una ley, que nosotros siempre pues lo veíamos a nivel municipal, y tuvimos una reunión con él y dijo, no, esto no puede seguir ocurriendo, no pueden votar a las personas de sus casas. Y qué ocurre, que se firma el decreto a nivel nacional. Esa experiencia fue muy enriquecedora para nosotros como movimiento, porque nos llevó a ir más allá. Y en principio se quería reformar la ley de arrendamientos, que era la que daba pie también a todas estas situaciones, y no la reformamos, sino que la hicimos de cero. Fue un proceso participativo, donde activamos nuestra constitución, tiene un elemento que permite la participación del pueblo en la construcción de leyes, como es la ley por mandato popular. A través de la recolección del 0.17% del registro electoral, las organizaciones sociales pueden solicitar al Parlamento venezolano, a la Asamblea Nacional, la activación de leyes. Pues nosotros construimos la ley, no solo desde nuestra organización, se sumaron organizaciones de todo el país, e hicimos durante nueve meses un trabajo de consulta en todos los estados de la República, en plazas públicas, las personas pues en las plazas nos daban sus recomendaciones, e hicimos un trabajo de sistematización, que luego se lleva a la Asamblea Nacional, y participan sectores tanto privados como los sectores en movimiento, y sale nuestra ley de arrendamiento, ley para la regularización y control de los arrendamientos de vivienda. Se crea una institución, y nosotros formamos en el segundo momento parte de esa institución, por eso cuando Valeria habla de, nos hizo estas preguntas, y yo decía, oye, casi que como anillo al dedo, porque nosotros después de haber sido movimiento popular, nosotros en el año 2005 empezamos pues, deteniendo desalojos como lo hacen, por lo menos nos vemos muy reflejados con los compañeros de España, en aquellos momentos. Nosotros salíamos a la calle a detener los desalojos, pues afortunadamente pues la activación en el 2005, cuando teníamos todas las herramientas tecnológicas que tenemos hoy en día, teníamos solamente mensajitos de texto, los vecinos nos organizábamos por edificios, íbamos a parar los desalojos, pero eso no era suficiente, porque solamente nos limitábamos a un sector, y de allí surgió todo este diagnóstico de hacer la ley completamente. De venir de allí fuimos, se crea la institución que va a regular la materia. Nosotros en un segundo momento, como les dije, fuimos parte de la directiva de esa organización, y fue muy difícil. Yo creo que en ese momento hay que tener una madurez muy grande, es como tener dos cachuchas, decimos dos gorras, una de funcionario y otra de movimiento social. Tiene que haber un equilibrio muy grande, porque como funcionario te debes a todo el público, no solamente a los afectados o a tu organización, que te debes a tanto propietarios como inquilinos, y tienes que tener un equilibrio muy fuerte en eso. Pero vemos una oportunidad muy positiva, porque es el cambio de paradigma de la estructura del funcionario. El funcionario burocrático que se sienta en su escritorio, pues atender a los clientes, a los usuarios, y nosotros por experiencia propia vimos como a nosotros nos dolía el usuario que llega a nuestra mesa, que ya nosotros sabemos cuál es la situación que está pasando, y a cuidar un poco más todo este andamiaje jurídico, porque sabemos que nos costó llegar hasta ahí. O sea, no es que llegas a un buró y simplemente vas a hacer las reglas o hacer tu trabajo, sino que ese trabajo viene de una lucha, viene del trabajo de mucha gente. Entonces, tener esa conciencia es un paso fundamental, y nosotros vemos como positivo la incorporación del movimiento dentro de las instituciones. Pero es muy difícil, lo reconozco. O sea, tener ese equilibrio y no dejarte llevar por los tiempos burocráticos, o por la dinámica burocrática, que no es la dinámica de los movimientos. Los movimientos tienen una riqueza, que es la agilidad y la comprensión del momento. Entonces, los tiempos burocráticos son totalmente diferentes a los tiempos de los movimientos sociales. Entonces, es un equilibrio que tiene que tener el compañero o la compañera que fue designada para ese cargo de guardar esa estrecha relación entre por qué llegaste y cómo llegaste a ese puesto y qué es lo que debes cuidar y lo que costó tener toda esa estructura. También tiene que haber una participación muy rica y mucha comunicación con tu movimiento, porque nosotros lo vivimos, nosotros teníamos que comunicar al movimiento qué es lo que pasaba a puertas adentro de la burocracia. O sea, por qué tú no puedes responder de tal o cual manera y qué son los elementos que tienes a la mano. Por ejemplo, los elementos financieros son importantes, porque hay muchos requerimientos que tú financieramente como institución no puedes dar respuesta en alguno de los tiempos, como una máxima del trabajo social. Las necesidades son muchas, los recursos son limitados. Entonces, tiene que haber esta conexión perfecta de comunicación con el movimiento y con la organización también. Nosotros, nuestra experiencia dio una rica participación de lo que es la Contraloría Social. El movimiento dentro de la institución, participando voluntariamente y haciendo Contraloría de los procesos. Eso me parece que ha sido para nosotros, fue una muy buena experiencia. Pero claro, con el pasar de los tiempos, también cuidar, como les dije, no caer en esa dinámica de la burocracia, de la dinámica institucional, que no te permite hacer lo que tú quisieras en los tiempos que quisieras. Por ejemplo, los compañeros te piden, mira, vamos y hacemos, no sé, vamos a hacer una tranca o cualquier cosa que son las herramientas de los movimientos sociales y como funcionario no puedes hacer eso. Entonces, es la comprensión de los compañeros que hay ciertas y determinadas cosas que ya no puedes seguir haciendo como funcionario que si te lo permite, ser del movimiento social. Entonces, es una riqueza extraordinaria un funcionario que tenga la visión completa de lo que es el padecer, porque esa es otra de las cosas que nosotros nos quejamos mucho del funcionariado público, que no sientes en carne propia lo que te está diciendo la persona que va a tu servicio, el afectado por un desalojo, una persona sin vivienda o cualquiera de los servicios o de los derechos sociales. O sea, hay que, como funcionario público, tienes que ponerte en el zapato del usuario. Yo creo que es una riqueza muy importante cuando vienes de un movimiento que lo ves totalmente diferente. Otra de las cosas bien importantes que nos pasó a nosotros es que el compañero entienda. El compañero entiende que no puedes hacer todo lo que te pide el movimiento. Entonces, tener ese equilibrio de decirle a tu compañero, oye, no puedo hacer esto, sin embargo, ustedes sí lo pueden hacer. Entonces, son algunos recursos estratégicos que de los cuales nos podemos valer. Y bueno, nosotros en nuestra experiencia ahora no estamos en ningún cargo, no estamos en cargos de Estado. Hemos preferido estar en el movimiento social, pero sí lo vimos como una experiencia positiva, muy dura, muy difícil y de mucho equilibrio. Pero creemos que sí es posible. Muchas gracias. Fue exacto 10 minutos. ¿Bartiria? ¿Vos le vas a traducir? Bueno, queríamos preguntar, sí, Bartiria va a hablar en portugués. Queríamos saber si les parece que se entenderá directamente o si no, Elizabeth también se ve ofrecido a traducirle, pero sería traducir en continuado. ¿Parece más con traducción? Bueno, ¿podrán hacer eso? Que hablas un poco y ella te traduce. Bueno, no, te damos un rato más de tiempo. Bueno, vamos a ver cómo va. Espacito. Un buen día a todos y a todas para desmontar todo el proceso democrático y de desarrollo económico y social. ¿Están entendiendo? Ella tiene escrito, si quieren, yo lo leo luego. Estoy dando cuenta de que no sé si las traducciones pueden. Porque los traductores se están traduciendo. Ah, se están traduciendo en español. ¿Se está traduciendo bien? No. ¿Están entendiendo a Bartiria? Sí. Ah, perfecto. ¿También? No, no. No. Ok. Ok. Continuemos. A Alianza Internacional de los Habitantes es una red que articula varios movimientos populares en América Latina, Europa, África, Ásia, con el objetivo de fomentar, junto a estos movimientos, que buscan incendiar en políticas públicas, denuncias de violaciones, de todas las formas de conflictos urbanos, rurales. Atuamos en campañas contra los despejos, zero. Desalojos. Campañas contra desalojos. Que ocurren por especulaciones mobiliarias, desastres naturales, o de terras rurales. Este movimiento es muy importante en nuestra organización. Através de estas campañas que hacemos contra el despejo, también vivenciamos momentos muy importantes, porque son conflitos de toda esta naturaleza. Y, a través de estas denuncias, propusemos varios tribunales para colocar estas denuncias en práctica, para denunciar todos estos tipos de conflictos y despejos. Ya realizamos nueve tribunales. Estamos realizando o nono, ahora, en Madrid. Estamos realizando. Estamos realizando, ahora, en el momento de la COP climática. Estamos realizando. Porque nos achamos que es muy importante denunciar estas violaciones de derechos humanos contra las poblaciones que viven en moradías, que necesitan tener una moradía digna, necesitan ser olhadas, necesitan morar en el lugar del suelo, y no ser despejadas del suelo. ¿Están entendiendo? No entendí o prefiero que se los lea luego de corrido. A CONAN, que es la confederación nacional de las asociaciones de moradores, la entidad a la cual yo ato, representa y articula políticas públicas en los 27 estados del país. Nosotros estamos en los 27 estados. El Brasil vive un momento muy difícil hoy. Tenemos un gobierno que hoy es una vergüenza para nosotros, en nuestro país. Es muy triste lo que estamos pasando hoy en el Brasil. El Brasil pasó por el proceso, como en varios otros países, de la dictadura. Nosotros luchamos el proceso en la década de 70, de 80. En 88, nosotros construimos una constitución riquísima, con participación popular. Esta constitución nos garantía varios derechos de la sociedad, para los ciudadanos brasileños. Esta constitución está siendo rasgada en nuestro país. Todas las políticas públicas construidas desde este proceso de la constitución, incluso pasando por gobiernos que no eran democráticos, eran gobiernos neoliberales, pero así mismo teníamos lutas sociales y conquistas importantes, porque nuestra constitución garantía estos derechos. Hoy, tanto nuestra democracia es desrespeitada, como nuestra constitución es rasgada. Há un retroceso de más de 20 años de nuestras políticas públicas y sociales en Brasil. Nosotros avanzamos en el periodo del gobierno Lula, de 2003 a 2000, y podemos decir que hasta 2014, porque en 2015 nosotros sufrimos un golpe, que es importante decir que sufrimos un golpe en el país, estas políticas, tuvimos un avance importantísimo en el periodo del gobierno Lula y del gobierno Dilma. Fueron 13 años que los movimientos populares que luchaban desde la década de 70 a la década de 80 en Brasil a avanzar en todas sus propuestas y sus reivindicaciones históricas, tuvieron avance importantísimos. Nosotros construimos en Brasil leyes importantísimas. El Estatuto de la Ciudad, la Ley de Saneamiento, la Mobilidad Urbana, una de las leyes más importantes, que viene desde nuestra constitución garantida, que es el SUS, que es el Sistema Único de Saúde, que garantía a toda la población ser atendida gratuitamente, en cualquier espacio, en cualquier lugar que él pueda ser atendido. Hoy, ellos quieren transformar este sistema en planos de salud, pagando 10 reais. Es una afronta a nuestra Constitución, es una afronta a nuestra democracia, es una afronta a los movimientos populares que lucharon y hicieron tanto para que estas leyes, para que estas conquistas fueran viabilizadas en nuestro país. Falando un poco sobre esta experiencia, queremos colocar aquí, que es muy importante, decir cuál es el papel del movimiento popular, y cuál es el movimiento... No hablo de movimiento social, de movimiento social amplo, pero el movimiento popular, que es el del bairro de Tiatia. Creo que nosotros necesitamos entender que la participación debe tener, no solo la participación, pero tiene que tener el control social, que es lo que en el país, en el Brasil, nosotros mucho luchamos. Y fue una conquista también en nuestra Constitución, que fue constituir conselos estaduales, municipales y nacionales. Estos conselos son instancias de participación y de control. Algunos de estos conselos son deliberativos, como el conselo de salud, de educación, de la crianza y de la adolescencia, son conselos importantísimos. Otros son consultivos. La nuestra lucha es para que todos sean deliberativos. Y pasme que nosotros teníamos, en Brasil, teníamos, yo digo teníamos, porque éramos 60 conselhos, para ustedes imaginarem, conselhos nacionais. Desses conselhos nacionais, el gobierno Bolsonaro reduzió para... él tiró 32 conselhos, reduzió para 30 conselhos hoy. Y eso, a mayoría de estos que aún no extinguió, no está funcionando. Y un de ellos es el Conselo de las Cidades, uno de los más importantes de lucha de los movimientos populares en Brasil, organizado por el Fórum de la Reforma Urbana, que es un fórum importantísimo, que, fuera los conselhos, que fue una lucha también nuestra, esos conselhos son institucionarios, nosotros tenemos también los fórums, que son de las organizaciones populares, participan de los movimientos, hombres, trabajadores. N esos conselhos institucionarios también, participan también esas representaciones y que son muy importantes dentro de esta lucha. Y ahí es donde se trae el debate de la lucha social, de las políticas, de lo que se quiere para constituir las políticas públicas en su país. Es muy importante esta experiencia, y en este momento, en Brasil, estos espacos están siendo espacios de resistencia. Y estamos luchando para que ellos no sean extinguidos, porque es donde aún tenemos espacio para resistir. El Conselo de la Ciudad no existe hoy funcionando, pero los movimientos urbanos luchan para que nosotros no dejemos de discutir esta política y de estar ahí, en el espacio donde hay un ministrío, pero el Conselo no funciona, para decir que queremos la política, estamos ahí, haciendo reuniones, discutiendo, brigando, haciendo ações, movilizações, porque este es el papel del movimiento social. En un momento de este difícil, es importante la movilización, es importante la organización de los movimientos populares. No podemos desistir porque estamos pasando por este momento tan difícil. No sabemos hasta cuando. No sabemos. Pero nosotros tenemos que luchar. Tenemos que resistir. La América Latina tiene que resistir. Tenemos que continuar lutando. Sabemos que aquí es muy importante que tenemos un gobierno aquí en México, hoy de izquierda. Pero estos movimientos tienen que... Estoy llamando atención, porque lo que nosotros vivenciamos en Brasil es una experiencia que tenemos que mostrar también como deben los otros países que aún no están pasando por eso precisar entender muy bien el proceso. No es estar dentro del gobierno, no es luchar contra el gobierno, pero es ayudar el gobierno a gobernarse bien para que no haya ese retroceso. Porque muchas veces los movimientos no entendemos, no comprenden. No Brasil, tuvimos problemas con los movimientos populares porque pensaban que el gobierno Lula ya tenía que romper con todo el proceso del capitalismo y que sabemos que esto no es posible porque aún no tenemos una sociedad, no tenemos un movimiento social, con consciencia política capaz aún para estos avances. Es una construcción que no es fácil, es difícil la lucha del día a día, en la base. Cuando no tenemos política de Estado, avanzada, como aún tenemos un proceso en Venezuela que nos garantimos, como tenemos en Cuba, necesitamos entender cómo es ese proceso en los movimientos. Entonces, cuidemos aquí de México los movimientos populares de este gobierno. No permitan que destruyan por algunas acciones que el gobierno governa para todos. No gobiernan solo para nosotros, no gobiernan solo para nosotros, no gobiernan solo para la derecha y ni para el centro, no gobiernan para todos. Entonces, tenemos que saber lidar, y nosotros, como movimiento, tenemos que saber tener fuerza para nosotros sustentarnos y para nosotros no dejar que tengamos retroceso, como nosotros tenemos en Brasil, y en otros países de América Latina. Queremos decir que... Estoy finalizando. El movimiento es autónomo. Tenemos que tener nuestra autonomía. Governo es gobierno. Movimiento es movimiento. Cuando usted está en movimiento y que usted es llamado para el gobierno, usted tiene que dejar el movimiento, porque usted es gobierno. Y allí usted también tiene que entender porque usted ya está en este espacio. Y así es que tiene que proceder. Nosotros no podemos ser cooptados, pero también no podemos no dejar de entender todos los procesos que suceden a la autonomía. Nosotros también tenemos que, en este momento, hay una gran criminalización de los movimientos sociales y de la política. Nosotros tenemos que combatir esta criminalización. No podemos permitir. Portanto, es un poco que yo gustaría de colocar, y sé que podría hablar mucho más, pero el tiempo es curto, y también tuve que hablar un poco más de este pasado, para poder entender, que ustedes me entendieran, pero nosotros podemos dialogar, porque yo me gusta más de nosotros dialogando, conversando, que solo hablando, porque esto es importante, nosotros interagimos, porque tenemos muchas experiencias aquí, tenemos otras experiencias, más vamos a refletir un momento que nos estamos venciando hoy en América Latina y en nuestros países. Muchas gracias. Muchas gracias. Creo que una cosa importante es, vamos a seguir ahora la discusión de los panelistas, pero la idea es poder volver a intercambiar entre todos, ¿no es cierto? porque me parece importante para todos nosotros aprender justamente de estas experiencias y reflexionar en todo esto que Bartiria está trayendo de los avances de los movimientos y la situación con los estados que cambian y estos retrocesos, ¿no? Entonces, me parece importante poder seguir conociendo y discutir más sobre las distintas experiencias. Jaime, para hablarnos un poco desde México a ver cómo cambiamos ese tono. Bueno, buenos días a todas y todos los compañeros. Creo que nuestro país está viviendo una situación muy especial y esta situación que se vive con la cuarta transformación tiene que ver con toda la lucha de más de 50 años de todos los movimientos, no nada más urbanos, obreros, magisteriales, campesinos, indígenas en nuestro país. y entonces el movimiento urbano lleva más de 50 años funcionando en diferentes etapas y hemos pasado por diferentes momentos en toda esta lucha. Pero me voy a centrar en la cuestión en la cuestión última porque sería muy largo comentar toda la historia de los movimientos y lo que hemos pasado. Hubo momentos muy importantes en toda esta lucha, los años 70's que fue toda la cuestión de la toma de la tierra, de la cuestión de la regularización, fundamentalmente, no nada más en la Ciudad de México, sino en todo el país. Luego tuvimos un evento muy importante, bueno, muy que repercutió mucho en los movimientos, fue los sismos del 85, que ahí surgieron muchas de las organizaciones, pero también surgió una cuestión de solidaridad y de luchar también por la democracia. En el 88, por primera vez, hubo una participación masiva que, como ustedes saben, hubo varios fraudes desde el 88 hasta el 2000, bueno, hasta el 2012, que tuvimos toda esta cuestión de fraudes electorales. Una de las cuestiones que quisiera comentar es que siempre nos preguntábamos en los movimientos populares cuál debería ser nuestra participación por la democracia y la lucha política en nuestro país. Y entonces, me acuerdo que en el 88 dábamos una lucha muy fuerte porque había movimientos que se decían no necesitamos participar en elecciones, debemos de conservar nuestra autonomía y hubo toda una corriente de los movimientos que dijo lo que tenemos que hacer es realmente la construcción del poder popular y para construir este poder popular lo que se necesita es participar y tomar el poder. Entonces, en nuestra ciudad en el 97 fue una cuestión que por primera vez hubo elección de jefe de gobierno y de los delegados en ese tiempo y entonces se decidió participar. Si usted revisa la participación de la gran mayoría de los compañeros candidatos venían de los movimientos urbanos populares. bueno, nuestra propia compañera Clara Brugada es origen de todos estos movimientos pero no nada más ella sino muchos compañeros ahora que juegan un papel importante ya en la cuestión de la administración y en las cámaras de diputados. ¿Qué pasó con el movimiento que eso es lo que había que reflexionar? pues nos quedamos casi vacíos en el movimiento porque entonces los compañeros los principales dirigentes entonces ahora ya jugaron un papel muy diferente o sea ya tenían una responsabilidad política y entonces en esta transición una de las cosas que nos dimos cuenta es que no había muchos compañeros que sustituyeran a estos compañeros porque los dirigentes no se forman de la noche a la mañana sino se forman a través de la lucha y la organización y la educación popular con mucho tiempo y entonces el problema era cómo había que sustituir a estos compañeros. en las organizaciones una de las cosas que pasó es que con el gobierno tuvimos oportunidad desde el 97 para acá de ir construyendo políticas públicas que habíamos había sido la experiencia de las propias organizaciones y entonces por ejemplo en el caso de la vivienda el instituto de vivienda lo construimos en conjunto y me acuerdo que en ese tiempo Andrés Manuel dijo el movimiento que fuera jefe de gobierno antes de ser presidente fue jefe de gobierno nos comentó bueno el INVI va a ser para el propio movimiento y ustedes digan quiénes son los compañeros que van a quedar pero aparte hicimos todo el programa de vivienda para la ciudad y se generaron cosas muy importantes porque los programas que habíamos estado impulsando muy muy raquíticamente o con mucha represión que tuvimos con los gobiernos anteriores ahora se pudo estas experiencias que se habían ido construyendo en cada barrio en cada lugar ahora se hicieron masivos masificar los programas tiene su pro y sus contras que ese es un problema porque cuando había control en las organizaciones de los programas tenían una situación un poco diferente cuando se masifica se pierde mucho y además la participación social digamos y el control social se perdió en esos momentos pero se generaron muchas muchas de las experiencias que hoy son políticas por ejemplo en el caso de educación los compañeros de la zona oriente con Clara y con muchas otras compañeras se iba a construir la cárcel de una cárcel de alta seguridad en la cárcel de mujeres y ahí se dio una lucha se tomó la cárcel y de ahí surgió la cuestión de las la primera preparatoria y luego la universidad de la ciudad de México con esa experiencia pero les podríamos contar muchas muchas de las políticas que se habían impulsado el programa campo y ciudad que luego lo echaron a andar aquí en la en la delegación y muchos de los programas como eran compañeras y compañeros que venían del movimiento pues retomaron toda esa experiencia y la volvieron políticas públicas en el caso del movimiento una de las cosas que siempre se ha discutido y eso viene casi en los estatutos y en toda la cuestión de la autonomía pero esta cuestión de la autonomía había que ver es mucho más difícil negociar con nuestros compañeros que negociar con este que negociar con el enemigo porque digamos es una cuestión muy diferente y entonces el problema es hasta dónde se pierde la autonomía quisiera comentar una cuestión muy importante también es el el problema de la la cuestión de cómo cómo se logra y lo que ha pasado en los movimientos en ese tiempo se lograron muchísimas cosas pero también se empezó a meter una política y de corrupción muy fuerte en los movimientos sociales y entonces en lugar de que el movimiento pudiera fortalecerse pudiera ser un movimiento mucho más grande lo que se hizo es una dispersión muy grande antes habíamos unas cuantas organizaciones sociales por ejemplo en el caso de la vivienda éramos unas cuantas organizaciones de ahora son más de 250 que muchas de estas organizaciones se volvieron como empresas pero empresas transas o sea no empresas sociales etcétera sino empresas en donde se corrompe se el interés no es la gente sino el problema del interés del dinero muchas de las cosas de la política la participación social y de la participación política se ha corrompido y entonces la gente está acostumbrada antes la participación era por la lucha por una demanda etcétera y ahora es a ver qué me das para ver si puedo participar o no puedo participar en eso depende de si me conviene entonces cómo rompemos esta cuestión de la mercantilización es una cuestión muy fuerte porque ideológicamente las organizaciones perdieron como su proyecto de nación su proyecto de ciudad y entonces se impulsaron fundamentalmente a la demanda y a la gestión nada más de las propias demandas entonces este es un problema que necesitamos ver actualmente el movimiento se planteó desde el 2000 la cuestión en una asamblea mundial de pobladores que tuvimos aquí retomar dos conceptos muy importantes que fue el derecho a la ciudad y la defensa del territorio retomando la experiencia de los compañeros de Brasil en el foro social mundial sobre la cuestión del derecho a la ciudad donde hay una carta mundial que fue la inspiración que tuvimos después para la creación de la carta de la ciudad de México por el derecho a la ciudad y en esta digamos experiencia de plantearnos qué ciudad es la que queremos en todos los aspectos o sea no nada más el problema de vivienda porque la cuestión de la vivienda se volvió una cuestión meramente gremial y no ver todo el panorama y ver una cuestión de lucha de un programa mucho más amplio que no fuera nada más la obtención de una vivienda se han construido miles y miles de viviendas en esta ciudad pero el problema por ejemplo en el caso de los sismos nada más se construyeron 46 mil viviendas con la participación social muy importante y así miles de viviendas que se han construido en mucho tiempo después del 97 hubo un presupuesto muy alto de vivienda que nunca habíamos tenido por ejemplo el INVI era el único organismo que a nivel nacional tenía una situación muy diferente aunque tuvimos una experiencia anterior a nivel nacional que fue el FONAPO pero a nivel de la ciudad el INVI era una cuestión muy importante este organismo también se 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 corrompió muy fuerte en la administración pasada muchos de los programas como el programa de mejoramiento barrial el programa de vivienda etcétera se corrompieron muy fuerte y ahora estamos con la discusión del gobierno actual de cómo se retoma esta cuestión una de las discusiones fundamentales es si la cuestión individual resuelve y nosotros decimos que eso no resuelve la corrupción que se deben de seguir retomando las cuestiones colectivas que se tiene que romper todo el problema de la corrupción también pero no se puede pensar que a través de individualizar las cosas se va a resolver el problema de la de la corrupción y nada más por último quisiera comentar que en la ciudad estamos viviendo un proceso también de gentrificación muy fuerte que creo que es el que estamos viviendo en América Latina que el capital inmobiliario está impulsando y es el que después destruye también a los gobiernos y que ahora necesitamos con la ofensiva de la derecha que se nos viene a todos y también a nosotros una de las cosas que necesitamos es fortalecer los movimientos sociales porque eso es la base para la defensa de digamos de un cambio y ya no nada más tenemos que pensar en nuestro país sino tenemos que pensar en América Latina en cómo fortalecemos todos los movimientos cómo nos enlazamos los movimientos bueno en América Latina y a nivel mundial que sería muy importante porque esto que les está pasando en Brasil en Venezuela en Bolivia etcétera también ya empiezan los primeros síntomas a darse también en nuestro país pues muchas gracias muchas gracias vamos a escuchar ahora una experiencia distinta de Túnez y después vamos a volver a la discusión gracias 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 agradecer los organizadores por haber pensado a los invitados yo 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 de Afrique del norte de la Tunisía entre l'Algérie y la Libye porque muchos no conocen ese país donde se encuentran exactamente es un país africano es un país sobre el basse mediterráneo y es un peu el basse de México entre dos continos entre América del Sud y el Norte entonces hay un brassaje de cultura hay una apertura sobre la otra que es importante y en ese cuadro yo voy a presentar la experiencia que hemos vécu y en même tiempo s enrichir de las experiencias de otros y voilà entonces la asociación de habitantes del Moroje II es un quartier que compte 40 000 habitantes y que había a coté de lui una déchargen de déchets 1500 tons par jour sans aucun traitement c'était le déclenchement de la création de l'association on veut défendre notre cadre de vie et protéger la santé de des habitants et nous avons réussi à obliger la dictature à fermer la décharge et nous avons aussi réussi à transformer la décharge en parc urbain et là on a commencé à voir la cité comment elle se déroule comment se passe nous avons commencé par l'appellation des rues un premier travail avec la commission municipale des appellations des rues parce que le nom de la rue est un symbole et c'est une valeur et c'est quelque chose qui va durer notre jeunesse connaît très bien les footballeurs mais ne connaît pas les hommes et les femmes qui ont rendu service à l'humanité ils voient la télévision mais ne savent pas qui a fait la télévision j'utilise le téléphone ils savent pas qui a fait le à l'échelle humanitaire que ce soit à l'échelle des de nos pays et nous avons fait un travail de premièrement un souci de santé donc une partie ce sont des plantes médicinales on perd notre patrimoine et on cherche des médicaments tous les médicaments résoudent un problème et créent d'autres et donc savoir quel est le patrimoine naturel il faut l'utiliser à notre profit il faut le protéger ainsi de suite donc une première expérience d'appellation des rues deuxième expérience avec la société de métro pour appeler les stations de métro qui ont été créées vers notre zone nous avons fait un travail de budget participatif de pour le recouvrement des rues pour qu'elles deviennent carrossables moins de risques moins d'accidents et nous avons aussi fait un travail de plantation nous considérons que le devoir de chaque humain de planter chaque année des arbres seuls les arbres vont sauver la planète avec tout ce qu'on est en train de produire comme polluants au niveau de l'air au niveau de l'eau et les déchets domestiques il faut revoir cette société de consommation qui tout le temps nous pousse vers une consommation exagérée voire détruire le cadre de vie de l'humanité et un peu cette démarche de travail nous mène aussi à concilier les relations entre la compagnie et la ville nous avons mis en place dans le cadre d'un projet d'économie sociale et solidaire un souc solidaire où les femmes qui ont des talents dans les villes ou dans les campagnes puissent valoriser leur travail puissent contribuer à l'économie d'une façon générale mais surtout les retombées sociales sur leur famille et une solidarité entre les les citadins et les ruraux est une c'est une piste c'est un choix indispensable sinon on est dans une situation où la planète ne peut plus supporter ses comportements égoïstes ses comportements dus au régime politique et économique du libéralisme c'est un fléau mondial qui n'a aucune limite aucune valeur humaine ou autre tout ce qu'ils cherchent c'est rassembler cumuler le maximum d'argent et faire des guerres parce qu'ils ne peuvent pas faire des guerres sans l'argent d'où ils vont chercher la guerre c'est chez nous chez nous autres la population ils prennent les jeunes comme soldats et ils prennent l'argent pour faire la guerre et eux ils sont dans leur palais donc c'est une injustice cruciale à l'échelle mondiale et nous avons le devoir de protéger l'avenir des nouvelles générations je vous remercie beaucoup merci bon alors nous allons demander à Jason si nous peut donner des commentaires me semble que nous avons des points sur les qu'on va demander à Jason les commentaires et ensuite une ronde de respuestas et nous allons tenter de prendre des questions pour les panelistes me semble que salieron beaucoup importants avec la idée par exemple de le que disait Elizabeth sur les apprentissages et le mantenement du équilibre entre le que nous avons à l'internet en les saberes de les movimentes et les equilibri entre les militantes et les fonctionnaires de les les moviments comme de control que me parece tan importante et les questions de Jaime sobre comment romper la mercantilisation et que se relaciona un peu avec la économie social et solidarie que traia Adel vamos a pasar la palabra a Jai y después retomamos en ese modo y dar una presentación comparativa con nuestra experiencia de India. Pero este no es el momento, así que espero que podamos hablar y hablar. Pero estoy muy triste que no he podido escuchar Bhatira's presentación porque de las lenguas de traducción problemas. Pensaba que entendía algunos portugueses, pero realmente no. Y es un momento especialmente en el momento que estás hablando. Y lo agradezco por no ser capaz de hablar. Yo hablo con los organizadores. Después de la evento de la plena, creo que es muy importante que los organizadores deberían asegurarse la traducción de los portugueses y de los portugueses at all sessions where there were portugueses speaking speakers. This is a request. But I think I want to make two or three kind of specific points to Elizabeth's presentation. I think there was something very important that you mentioned that I think is important for all movements, that you had access to the president. This is extremely rare, at least I think in the world situation. And I think you need to unpack what was it that led to a situation where a popular movement can have access directly to the president and get his backing or her backing, in this case his. I think that it is not magical. It happens through struggle, through a history. And I think that is important to bring out. Secondly, in terms of Adele's presentation, I felt that it was very interesting. But we need to know more about the social composition of the association of inhabitants. And again, speaking from the Indian context, what is the social power that you had to have access to authorities, to listen to you to do all of that? With that too is earned through struggle or through social capital. In India, somebody like me from a higher caste and from a higher class can gain access fairly easily by personal capital. It is not available to many movements. So I think we need to talk about a very detailed thing to understand how access takes place. But I want to move to some general questions. Valeria's questions that you posed to the presenters and presenters, I think, were very interesting in themselves. But I want to raise two or three questions for presenters to reflect on. One is the relationship of social movements to civil society. In the last 20, 30 years, the idea of civil society, in whatever language it is used, has been broadly spread. I would argue that this is a product and a project of the neoliberal regime to make social movements believe that they are included within civil society. My argument, and I'm not going to talk in detail, that civil society, in fact, is the foundation of the state. And it is a project of the neoliberal state to create an impression that everybody is included when, in fact, most of it is excluded. And so social movements need to think critically about their relationship in this term and in this concept. Because there are differences in terms of relationship to the state, relationship to power, including corporate power, and relationship to history and social structure. So I think that this should not be easily accepted as an equation. The second thing is that I'd like to pose in relation, and I think it has come up in the course of the discussion, Valeria asked a question of, which came out of, I think, the way the theme has been posed by the organizers, is the relationship, you know, should social movements become part of institutional politics or remain outside? Clearly, both are possible, I think, from the presentation, and are indeed necessary at different times of history. In sometimes you can become part of, but you need to retain your autonomy to be able to work from outside state power. What is missing in this equation, though, I think, are the two critical questions of not just state power, but of social power. Of social power in the sense of social class, in the Indian context, social caste, but the more I travel, the more I hear that in other societies, you also have the equivalent of caste, which is related to class, but it comes from, in the Indian context, through birth, through race, through a mixture of race and ethnicity and relationship to who is in power. So, I think that it's very important to understand that. Thirdly, I want to raise the question of, of, which is, in a way, sort of, no, I think that, just to extend that, I think we need to realize historically that there have been some very important states in the world. Most recently was, of course, the formation of Bolivia through the struggle of mass and other social movements. And many people have looked at Bolivia, till date, as being a social movement state. But this was true of South Africa, too, from the African National Congress. and of India, in the India freedom movement, of Palestine state, and many states. But it's equally true that India, for instance, has been taken over by a movement, which is of the right. They have been working much more skillfully than the left for the past 50 years, have built, have learned from the left, have built structures, knowledge production, myth production, taken over the, the institutions of communication, and have succeeded in building a power which no other persuasion was able to resist. And India has been overtaken, not just by the right in the sense of political sense, but by a nationalist, populist, Hindu majoritarian politics, which will take perhaps another five decades to get rid of. So I think we need to realize the power of movement even by learning from the right. And it's as Jaime warned us about what was happening perhaps in Mexico, I think we need to understand that that movement is building too. And that needs to be brought in. The last point I want to make is kind of a new issue which are intertwined things. I think on the one hand, and the point I tried raising in the plenary yesterday, is the rise of a new situation in the world, partly because of the climate crisis, the climate emergency that is around the world, and that is leading to local wars, breaking out, conflicts, and the eviction and the fleeing of millions of people from many, many parts of the world, from all over Asia, from Africa. Many are fleeing, as Abdel said, they are on the shores of the Mediterranean attempting to get into Europe, and in Latin America, you know that's happening through Mexico. and it's happening everywhere, and there are whole continents that are building walls around themselves to prevent this from happening. But this is leading to, contributing to the rise of nationalist politics. So how are the movements looking at this larger question of populist, nationalist movements within which they are struggling? I think we need to understand this, that it is not, we are at a moment of history which is going to be sustained by the climate emergency which is independent of us because we have caused it, but Mother Nature is now reacting. How are movements going to react to this larger question? Thank you. Thank you. Thank you. Would you like to, should we just pass around and respond so that we can take some questions from the audience? Sí, de acuerdo a la inquietud de nuestro compañero de cómo movimientos sociales llegamos al presidente. Eso es porque estamos en una revolución. Venezuela ha vivido una revolución desde hace más de 20 años. El presidente Chávez fue el resultado del grito de un pueblo que ya no podía más con las políticas neoliberales. Chávez es la expresión del pueblo, o fue la expresión del pueblo y continuamos. Nosotros continuamos su legado, continúa el presidente Maduro a seguir todos los pasos que el presidente Chávez dejó a nosotros. Pues fue un momento muy simbólico para nosotros, pero no fue el único. Fueron muchos los momentos en donde el presidente Chávez se entrevistó, compartió con los movimientos sociales en todos estos largos 20 años y sigue, el proceso sigue. Entonces, ¿puedo seguir? Puedo. Entonces, tenemos que estar claros que estamos viviendo una revolución y por vivir una revolución tenemos el ataque tan feroz que estamos enfrentando. Tenemos que, uno de los espacios que quería, que justamente esta mañana hablaba con Valeria, es el saber que Venezuela ahorita mediáticamente es un boom donde cualquier problema, cualquier pote de boom o como le decimos nosotros en Venezuela, cualquier problema de un país, pues sacan una noticia de Venezuela para que a los ciudadanos de ese país se les olvide el problema que está atravesando porque el problema es Venezuela, el problema son los migrantes venezolanos. Pero todo este poderío mediático tiene unas causas y lo que se está generando al público o a la opinión internacional es exacerbar las consecuencias de estas causas y ¿cuáles son estas causas? Un bloqueo económico, unas medidas coercitivas unilaterales desde todo punto de vista violatorios de derechos humanos que ante la opinión pública se quieren hacer ver cómo son sanciones hacia funcionarios públicos, hacia unos funcionarios y no es así. Las sanciones están afectando al pueblo venezolano en su conjunto y un pueblo que se resolvió a ser libre simplemente queremos la autonomía que tenemos unas decisiones, tenemos una soberanía y la estamos ejerciendo. Pero ¿qué pasa o qué acontece? Que Venezuela es un punto estratégico dentro de la geopolítica internacional. Venezuela es un país que está, tiene 200 años de petróleo. Nosotros nadamos en petróleo y no solo en petróleo sino en otros minerales estratégicos y la energía, la energía, tener un pueblo que quiera ser soberano, que quiera un modelo distinto y que además tiene en su suelo petróleo y recursos minerales pues no nos los van a poner fácil. Creo que vos colocó algunas cuestiones que es importante refletir. voy a traducir para él. Voy a ver, entendiendo. En relación a como incluir los excluidos, incluir los que están excluidos en un proceso de movimientos populares, como que se hace con que todos los excluidos puedan estar dentro de los espacos de estos fóruns de debate. porque eso también es un problema para las organizaciones. Buscar esos excluidos. Creo que es un desafío y tenemos que no esquecer que ellos son importantes. En Brasil tenemos varias políticas que fueron para tratar de incluir esos excluidos. Creo que es bueno los gobiernos entenderem eso. las demandas que tienen. Otra cuestión en relación a las críticas. Los movimientos tienen que criticar el gobierno? Sí, tienen que criticar. No podemos ficar refén del gobierno. La democracia solo es posible en el gobierno democrático. Pero no todo gobierno democrático es fácil diálogo con los movimientos. Es difícil. Es un embate de luta todos los días. No podemos esquecer esto. No es porque está el gobierno que nos votamos, que nos apostamos, que va a ser el mejor. Nosotros necesitamos cuidar y, por tanto, hacer las críticas construtivas para que se erguen cada vez más, no para que derrube él. Acho que isso es importante entender, porque, senón, às veces, dicen que los movimientos acaban siendo cooptados. Y no es. Precisamos criticar, sí. Outro, yo creo que esta cuestión, por qué que... Y yo creo que es una pregunta para todos y creo que no tenemos respuestas. Por qué estos movimientos de la derecha fueron tan hábis de que los movimientos de izquierda que no entender el proceso que estaba para suceder. Ni los gobiernos ni los movimientos. En Brasil, vivimos esto. El movimiento de 2013 en Brasil no ocurrió comenzó por los 20 centavos, pero no fue 20 centavos, porque aquel es un movimiento legítimo de los estudiantes de buscar pasos libres, de buscar que baroteen las pasajes, que tengan pasajes más baratas. Entonces, esto es una luta de los movimientos estudiantes. Y que los movimientos populares también ayudan en este movimiento, están juntos. Só que este movimiento fue, ahí sí, viene un movimiento que nosotros no percebemos que era un movimiento de la derecha para destruir, para desconstruir las políticas sociales en Brasil. Entonces, eso, creo que es importante refletir. Muchas gracias. Yo quería decir algo que va a poco con los intervenientes en este panel. que la Tunisia de Tabac, no más, no más, En la échelle mondiale, on gagne en termes d'années de vie. Donc, on part à la retraite, mais on reste encore vivant. Eux pour eux, avant, on n'arrivait même pas à la retraite. Et maintenant, ils cherchaient une solution pour couper au maximum. Et c'est une crise mondiale. Tout le problème des caisses de retraite, c'est des problèmes d'ordre social, c'est des gens qui ont toute leur vie contribué, et maintenant, ils veulent leur priver de leurs droits. Si on laisse ces personnes âgées seules dans cette bataille, c'est l'avenir qui n'est pas garanti pour les autres générations. Et le déclenchement du processus en Tunisie a surpris tout le monde. Parce que c'est un mouvement qui est à la base. Et ce ne sont pas les partis politiques. Parce qu'on n'en avait pas. Et les intégristes, qui étaient ailleurs et financés par les pédro-dollars, qui maintenant essayent d'accaparer. Ce qui se passe en Amérique latine actuellement, c'est un financement étranger pour garder des intérêts, pour garder ces vaches qu'on l'aide tout le temps. Et on attire leurs biens et les garder à un certain niveau. Donc le mouvement social est important, que ce soit ouvriers, étudiants ou personnes âgées. Et c'est cette lutte de survie qui demande le maximum de solidarité au sein d'un pays, mais entre les pays aussi. Et je considère qu'une réunion pareille aujourd'hui est un signe fort que si on se rassemble, si on se met à travailler dans une vision commune, nous gagnerons l'avenir, ça c'est sûr. Parce que c'est l'avenir de l'humanité, ce n'est pas l'avenir d'un régime, ce n'est pas l'avenir des riches et autres. Ils ne sont malheureusement que des parasites. Alors, ils survivent de ce que nous, on fait. Et si on arrête de leur permettre certaines choses, et les élections, c'est un double tranchant. Eux, ils ont utilisé ça avec les dictatures. Nous, on va l'utiliser pour les peuples. Et donc, soyons forts, soyons confiants, et gardons espoir dans l'avenir. Et vive la jeunesse et la solidarité de tout le monde. Je termine par un mot. Je m'appelle Adèle. Dans ma langue, ça veut dire justifier. Et donc, depuis ma naissance, on m'a appris d'être juste et garder les causes justes. Merci. 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 La gentrification en Venezuela, seguramente, o en Brasil, seguramente está haciendo aquí en México. El otro asunto, lo que está pasando aquí en México es que, digamos, los movimientos nos quedamos con las demandas tradicionales de agua, vivienda, salud, etcétera, y han surgido nuevas demandas que ahora han surgido nuevos actores que están impulsando. Por ejemplo, lo que decían sobre la migración es un problema que estamos viviendo muy fuerte aquí y que muchos de los que están retomando eso son organismos civiles y no tanto organizaciones sociales, o lo que está pasando con lo que está pasando con la violencia, con el narcotráfico, con la bronca de los feminicidios, que ha tenido un papel muy importante últimamente en la lucha aquí en nuestro país, los movimientos están como desplazados. Cuando había todo un proceso anterior de lucha de las mujeres en los propios movimientos, de ahora hay poca respuesta de los movimientos urbanos en ese sentido. El otro asunto que nos preocupa también es cómo están surgiendo movimientos sociales de la derecha, retomando muchas de las cosas, y esa es como una discusión que tenemos que tener, en el caso de México tenemos que tener una discusión sobre cómo fortalecemos los movimientos sociales que vienen con toda una lucha y que lograron tener esos gobiernos a que estemos impidiendo el desarrollo de estos movimientos y bueno, con una crítica de que debemos de tener los propios movimientos, porque tenemos que hacer una crítica también de nuestro actuar, pero lo que hay que hacer es fortalecer el movimiento, porque lo único que va a poder sostener a un gobierno progresista, democrático y de izquierda solamente va a ser el trabajo desde la base. Bueno, me parece que tenemos algo así como unos ocho minutos, nueve minutos para preguntas que salgan de la audiencia, así que si alguien quiere plantear una pregunta, los panelistas lo que haríamos sería tomar las preguntas, todas ellas que haya, y después tener las respuestas para ahorrar un poco de tiempo. Yo tengo dos. ¿Qué tal? Muy buenos días, felicito que hayan abierto este espacio, aunque sea breve, porque eso es lo que me parece que estaba faltando, que hubiera una interacción con los panelistas. Sé que hay más espacios de esta posibilidad. Yo quisiera ver si hay una línea transversal en las experiencias, en relación a algo que empezó a apuntar, y que yo quisiera que entraran un poquito tierra dentro de esa situación, de ese paso de ser activista, de ser dirigente social, popular, y que por las condiciones del desarrollo de la lucha de clases y del avance del movimiento popular, se pasa a ser gobierno. Y ahí se genera, en mi opinión, un punto de inflexión muy importante de varios elementos sociopolíticos, culturales. Por ejemplo, decía Jaime, y creo que eso es algo que lo vimos muy claramente aquí en México, cuando a partir de finales de los ochentas empezaron a ganar gobiernos locales, empezaron a disputar los espacios más claramente, del ascenso del movimiento popular y de las organizaciones de masas en los setenta, el vaciamiento de los liderazgos de las organizaciones que pasan esos liderazgos a ser gobierno. Y la negociación que decía Jaime, que es mucho muy complicada, estar de un lado del escritorio y del otro. Así se vio, en mi opinión, una brecha muy grande de lucha ideológica política entre los actores que se quedaron en el movimiento social de una vertiente de lucha y luego pasan a ser gobierno. Incluso hay reclamos, reclamos en el sentido de que no se entiende que las demandas locales puedan tener otra dimensión de solución ya estando en el gobierno y compartiendo la misma matriz ideológica y política. Y luego, al revés, de abajo de los movimientos populares a los que arribamos a los gobiernos, hay un reclamo de como si hubiéramos traicionado, como si hubiéramos dejado la lucha ideológica política de la transformación global del país. En fin, yo no quisiera ocupar más tiempo, pero creo que en esa lógica sociopolítica hay mucho que decir. Gracias por la oportunidad. Gracias. Bueno, buenos días. Yo vengo de Jalisco. Comentar un poco y preguntar cómo hacen tanto en Venezuela para romper esta dicotomía entre entender que los servidores públicos seguimos siendo ciudadanos, que principalmente somos ciudadanos, aunque ahora con una función, con una responsabilidad más grande, que es el servicio público. Es decir, cómo se hace para romper esa dicotomía y que los servidores públicos deben asumir primero que son ciudadanos y no se sientan parte de la clase política, que se sientan los iluminados, los que tienen todas las soluciones. Por otro lado, me gustó mucho la intervención de Jaime, de compañero, y creo que efectivamente este proceso de corrupción de las organizaciones sociales pues es porque vienen arrastrando el trauma de 70 años de autoritarismo. Es decir, creo que dio una de las claves a través de la educación popular de cómo fortalecer esa pertenencia al movimiento social. Efectivamente, muchos de los que ahora estamos en funciones de servicio público estuvimos antes en el movimiento estudiantil, en el movimiento indígena, en el movimiento social y bueno, hemos ido llegando a ocupar espacios en los gobiernos y bueno, sí se presenta efectivamente esta situación en el que una vez estando del otro lado del escritorio, muchos se sienten pues parte de esa clase política. Muchas gracias. Buenos días, muchas gracias por sus presentaciones. Me pareció muy interesante conocer las experiencias de algunos otros movimientos en otros países y yo quisiera hacer un comentario y una pregunta sobre este asunto de la juventud, de cómo se hace el tránsito, cómo se pasa la estafeta de los dirigentes de los 70s y los 80s en el caso de México para las juventudes de hoy y me gustaría contar un poco de mi experiencia, o sea, yo oía por ejemplo que mi abuelo estaba en el Barzón y que colaboraba con el Barzón y que recibía ayuda del Barzón, pero creo que también yo y mis hermanos crecimos en un ambiente en el que muchos de los logros de los movimientos populares pues ya estaban hechos, o sea, como que ya no crecimos con ese reto o con esas limitaciones y de alguna forma creo que eso también nos impidió un poco acercarnos a esos movimientos en los que mis abuelos habían participado de alguna forma u otra. Entonces, a mí me gustaría preguntarles si los movimientos sociales comienzan a crear como beneficios o como a satisfacer ciertas demandas, cómo se puede hacer para que el tránsito de las nuevas generaciones sea efectivo. Digo, entiendo que la lucha nunca va a terminar, no siempre va a haber problemas y siempre va a haber demandas que solucionar, pero también existen nuevos retos, el paso de la estafeta ya no puede ser en los mismos términos, Jaime Reyo lo puso o lo señaló muy bien, actualmente existen demandas como más particulares que existían en los movimientos sociales, pero ahorita no sé si decir que se están individualizando, pero hay demandas particulares por la violencia contra las mujeres, por derechos culturales, por derechos ambientales que son importantes pero que de alguna forma se están desfragmentando. ¿Cómo hacer ese tránsito hacia la juventud de una forma quizás más integral? Muchas gracias. Gracias. Bueno, buenos días. Yo soy de la UPRES, tenemos 33 años y seguimos vivos, a pesar de los gobiernos viejos neoliberales y los nuevos que son de izquierda liberales. Entonces, bueno, nosotros nos estamos acomodando a la nueva etapa, con nuevas demandas, seguimos persistiendo en la lucha con nuevas demandas. Hay una demanda muy fuerte, el día 7 que se inauguró este evento acá, se hizo, cumplió Café Tacuba 30 años y ahí había muchos jóvenes recabando firmas contra la privatización del agua. El problema del agua se está dando en todo el mundo. Aquí en México nos vamos a quedar sin agua y va a aparecer el agua en la cerveza, en el refresco, etcétera. ¿Qué están haciendo los países, Venezuela, Brasil, la India, Túnez, para defender el agua como un derecho humano? ¿Cuál es su experiencia? Nos interesa, porque no hablaron de eso. Jaime tampoco habló, y Jaime también tiene experiencia en eso, porque él es parte de la Coordinadora Nacional del Agua para Todos. Entonces, esa es mi pregunta. ¿Qué pasa con esta lucha contra la privatización del agua que está dando a nivel de México y el mundo? ¿Y qué vamos a hacer si se privatiza y si el capital se apodera del agua? La guerra que viene de Trump y de los países capitalistas neoliberales es la guerra del agua. Entonces, estamos metidos en otras luchas y esa no la estamos tomando en cuenta. Los jóvenes, los nuestros, al menos los de la UPRES, estuvieron allá con Café Tacuba. Los jóvenes de acá, de Iztapalapa, de los demás estados, de las demás delegaciones de aquí, alcaldías, ¿dónde estaban? Entonces, ahí es donde yo digo, ¿a quién le vamos a pasar la estafeta de las luchas? Nosotros estamos ya dándosela a los jóvenes. Es lo que estamos haciendo. Entonces, esa es la pregunta concreta. Bueno, muchas gracias. Estamos… Pero me están diciendo que… Bueno, esta última pregunta y le vamos a dar un minutito nada más a los panelistas porque me están diciendo que terminamos, que estamos pasados de tiempo. Solo una pregunta. Buenos días. Y muchas gracias por estar exponiendo sus experiencias en sus países, ya que creo que cada país tiene sus propias características y rasgos en cuanto a resolver los problemas sociales de cada país. Gracias. Mi pregunta es enfocada, por ejemplo, a Brasil. ¿Qué futuro tienen los movimientos sociales y populares con el gobierno que ahorita hay, que es de ultraderecha y un país… un presidente muy conservador? Gracias. Buenos días, soy Alejandra Bravo. Es rapidísimo. En México efectivamente ya se ha logrado el objetivo de ser gobierno. ¿Podría ser posible que las organizaciones sociales a nivel mundial se unieran y convocaran a nuevos activistas a hacer una agenda en la cual participar más efectivamente? Gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, le voy a pasar el micrófono rápido, pero les pido a cada uno que no se tomen más de un minuto, porque nos van a echar de acá. Nos van a desalojar, no a los desalojar. Bueno, la pregunta del compañero del funcionario ideal, creo que no se la puedo responder porque tiene que ver mucho con la persona. O sea, y eso ya va más allá del partido, va más allá del movimiento. Tú tienes que ser como persona ideológicamente y espiritualmente. Yo creo que más de todo la parte espiritual bien formada. Entonces, el funcionario ideal creo que está en construcción y todas estas experiencias nos van dando señales. Hemos perdido muchos compañeros en el camino que ya de casualidad nos saludan, pero es muy difícil. Como les dije en mi intervención, es muy difícil, pero es necesario porque hay que revertir y cambiar todo este paradigma funcionarial, burocrático, que para nuestros gobiernos, los gobiernos progresistas, que queremos un cambio, tiene que ser necesario. Con respecto a la pregunta del compañero del agua, cómo hacemos para la privatización del agua, por eso estamos en revolución. Venezuela, eso ni pensarlo, ni imaginarlo jamás. Nosotros necesitamos seguir en el poder para que estas luchas sociales sean efectivas. En Venezuela hay una pugna muy grande. Todos sabemos y creo que aquí todos somos bien formados en estos temas políticos. Y parte de esa pugna va por el control de los recursos naturales mientras la revolución, el gobierno bolivariano, mientras el pueblo, aún y con sus errores, porque tenemos nuestras críticas internas. Los movimientos sociales no somos, como nos dicen a derechas, o somos focas que vamos a aplaudir. No, nosotros tenemos nuestras serias críticas y las hacemos en las instancias correspondientes, pero tenemos un punto ideológico de inflexión y es nuestro fin superior, que es el fin superior es la conquista del bienestar social y ningún tipo de gobierno empresarial nos va a dar esa oportunidad. Y así que el gobierno debe permanecer en las manos del pueblo para que todos los recursos sean del pueblo. Un minuto. Un minuto. Un minuto. de la juventud, del movimiento racial. Estamos participando, aún precariamente, pero con todos los problemas, en los espacios de fóruns urbanos, fóruns de moradía, todos. Inclusive, realizando conferencias en un espacio de este tan difícil en el Brasil. La conferencia de salud reunió, fue la 16ª conferencia, más de 5 mil personas fueron delegados a conferencia en Brasília. Y realizamos. Esto es movilización social. Esto es participación. Esto es entender el control social. Y no vamos dejar que este gobierno nos derrube. Y para finalizar, decir, así en una luta de clase. Esto tenemos que entender. Si no entendemos que es una luta de clase, y muy bien caracterizada en estos días de hoy, está muy definida. En Brasil, sabemos muy bien. Sabemos también en Argentina que esto estaba bien definido. Sabemos que en todos los otros países. Y si no lucharmos y no entendemos, y no solo los movimientos, los gobiernos tienen que entender que existe luta de clase. El Lula no entendió que había luta de clase. Quiero decir esto aquí porque es real. Él fue preso porque no entendió que había luta de clase. Y eso es difícil. Pero necesitamos luchar porque es una cuestión ideológica. Estos movimientos que están ahí, que tienen recurso internacional, es un problema muy serio. Y si no entendemos, no vamos resistir. Y los movimientos sociales no pueden quedar en sus cajas que tenían antes. Nosotros tenemos que ampliar, tenemos que buscar otros movimientos, tenemos que nos reinventar. Además de nos reorganizarmos, tenemos que nos reinventar. Tenemos una juventud ahí por la frente, tenemos que buscar. Tenemos mucho, mucho, mucho que hacer y no da para quedar parado. Y es importante la nuestra movilización. En realidad, todas nuestras luchas convergenan hacia un objetivo común, es preservar el derecho de las generaciones futuras. Yo te agradezco. Bueno, ser activista o ser gobierno o funcionario, yo creo que estamos en una misma lucha, pero cada quien está en una trinchera. Y yo creo que los movimientos debemos de seguir la cuestión de la autonomía, porque si no, caemos en un fenómeno que se nos ha criticado muchísimo, que es el problema del clientelismo. O sea, no podemos ser servidores del funcionario, aunque sean nuestros propios compañeros. Cada quien juega un papel importante, pero entonces el problema está que estamos en la misma lucha y tenemos que apoyar esa misma lucha, pero cada quien en su lugar. Por eso la autonomía es algo muy importante. Y en relación a los jóvenes y la cuestión de dar la estafeta a las nuevas generaciones, yo creo que tenemos que tener como un entendimiento. Hay formas de organización y formas de lucha que utilizábamos los movimientos y que ahora los jóvenes, por ejemplo, el otro día me decían, el problema está que ya no sirven tanto hacer marchas. Yo con un Twitter veo el funcionario. Entonces, yo creo que ni hay que sustituir una forma ni la otra, pero el problema está que los jóvenes también tienen que ir aprendiendo y nosotros tenemos que ir aprendiendo de ellos para que realmente pudiera funcionar, digamos, esta transmisión de la experiencia. Gracias, señor. Gracias. Just one point. Just to say that, to underline something, I think that reflecting on the situation in India, and I don't know how wide this is elsewhere, but in fact a situation has arisen by the stoking of populism, nationalism, and majoritarianism, and within this there's the caste question which is very strong. The ground beneath social movements has been moved, and there are divisions, social movements of the progressive kind, and there are divisions that are growing within movements and within families. There's separation taking place, and so it's a moment, and I just want to issue this as a kind of warning of what happens. It didn't strike me until after I listened to all of this that this too happens. The ground beneath us changes. It's no longer the same ground, and we can't depend on it. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. me parece que nos quedamos con muchísimas cosas para seguir pensando y con suerte para seguir hablando e interactuando durante el resto del evento. Acérquense y pregunten más a todos los panelistas y cuenten también sus experiencias. Muchas gracias y cerramos así este panel. Tenemos que haber tenido un poco más de tiempo para tanta experiencia de tantos años. Les agradecemos mucho por su atención y vamos a continuar luego. Gracias. Gracias.